El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de urgencia en Nueva York mientras Estados Unidos acaba de anunciar un paquete de ayuda militar a Israel. Sara Arrancaño. Sí, un grupo de ataque de portaaviones se dirige ya al este del Mediterráneo, según el secretario de Defensa estadounidense. Ha añadido que desplegará más aviones y buques militares cerca de Israel, además de suministrarle munición. En una nueva llamada telefónica, el presidente Biden ha trasladado al primer ministro israelí que la ayuda aumentará en los próximos días. Empieza a materializarse la promesa que el presidente estadounidense hizo anoche a Israel, brindarle la ayuda que necesite, dijo, para defenderse. También aquí, sin embargo, se empiezan a escuchar críticas de republicanos que culpan a Biden de contribuir a este ataque con el pacto al que llegó con Teherán el mes pasado, fuente de financiación de Hamas, y que incluía el desbloqueo de fondos iraníes. Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense ha insistido que esos fondos solo puede destinarlos a fines humanitarios. Aquí en Naciones Unidas ha arrancado ya la reunión de emergencia a puerta cerrada del Consejo de Seguridad. Previamente, el embajador de Israel para la ONU ha pedido unanimidad y unidad en la condena a estos ataques que ha denunciado como crímenes de guerra.